¿Por qué te muevas tanto? Tengo un poco de sueño Pero que tengo que dormirla Me estoy estresando Hola Olis, bienvenidos ni más al canal Hoy vais a ver el vídeo más estresante Pero más divertido de mi canal Me lo he pasado súper bien grabándolo Pero también me he estresado muchísimo En algunos momentos Como habéis visto, es el 24 horas siendo madre Porque desde que nació mi sobrina pequeña Que tengo muchísimas ganas de hacer este vídeo Quería probar lo que es ser madre durante un día Aunque sea, entonces pues eso Lo he hecho durante 24 horas Tengo que decir que ahora cuando estoy grabando esto Ya he acabado el reto Justo lo he acabado ahora mismo Han pasado ya las 24 horas Y tengo que decir que estoy muy cansada Solo tengo ganas de dormir Y bueno, pues voy a explicaros las cosas que tenéis que saber Antes de empezar a ver el 24 horas Y para empezar voy a ser madre Bueno, voy a fingir ser madre De dos hijas Y van a ser mis dos sobrinitas Una de tres meses Que es Carla Y otra de siete años Que es Ainara Entonces pues bueno Tengo que decir que durante estas 24 horas He tenido que pedir un poco de ayuda En algunos momentos a mi hermana Porque yo era incapaz de estar con dos bebés a la vez Ha sido un poco estresante Y me he organizado como he podido Pero antes de empezar a ver mi experiencia Quiero deciros que Si es la primera vez que me ves aquí en pantalla No olvides suscribirte Y darle a la campanita Y si queréis aún más vídeos De 24 horas siendo o haciendo algo No olvidéis dejar un super like Y nada más Ahora sí que sí Empezamos con el 24 horas siendo madre A ver si se cambia La verdad es que es la media A ducharte, ¿no? A ver, pero primero escoge la ropa Bueno, la vamos a escoger Dijitula los pantalones Estos, ¿no? Esto es la camiseta Muy bonita Y los pantalones Ya son las 11 y vamos a desayunar Voy a preparar la bolsa para salir a la calle Y a ver, tengo que poner Bueno, me acuerdo de que es cada cosa La leche El agua Caliente Crema Y toallitas A morir de botis Vale, vale Vale, no se me ha volcado Está bien Uy, por Dios Es que yo Es que no valgo para esto ¿Quién ha puesto esto aquí? Vale Me está estresando No, 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 no No, 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 no Vale, ya es la hora de comer, ¿qué te apetece comer? Sí, macarrones con tomate Pues vamos a hacerte macarrones con tomate Vale, estupendo Ay, que se me cae la cámara Vale, yo creo que ya está, eh Increíble Mira No Va, que voy a dormir Pero que tengo que dormirla Vale, pero silencio Que yo no sé ponerla aquí Buah, si la tengo que poner para el otro lado Ay, que se despierta No sé cómo ponerla Es increíble Está sonando un móvil ahora Vamos a hacer un room tour A ver, ¿dónde son tus juguetes? Aquí Me gustan el play móvil Mi estuche para el cole Y la muñeca ¿Y dónde está tu ropa? Uy, si tienes unos juguetes Esto sí que está un poco desordenado Ya A ver A ver ¿Puedes venir? Es que A tú sí, como a diez Vale Pues ya es la hora de la merienda O sea que Quiero ¿Qué quieres merendar? Leche Y ahorita es princesa Ya son las Siete en punto Siete en punto De la tarde Vamos a ponernos El pijama Y nos vamos a preparar Para ver Una serie Y eso Vamos a ponernos El pijama Son las ocho De la noche Y es la hora De bañar a Carla Vamos a bañarla Por primera vez Vamos Uy Jesús Pues ya está duchada Pues vamos a ponerla Muy largo Hasta aquí Hasta aquí hemos llegado Y eso Yo ya no sé qué decir No puedo más Estoy muy cansada Así que nada Buenas noches 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 Y lo único Y lo único que nos ha dado Me ha dado un pañal Nunca había hecho Un beberón No estaba acostumbrada A coger Ni a dormir En brazos A un bebé Y eso es lo que a lo mejor Me ha costado Un poquito más Pero al final Creo que ya Le he cogido El truquillo Ha sido como Una nueva experiencia Como ya he dicho Hay momentos Que me han gustado Y otros momentos Que quería dejar ya De grabar Y quería ponerme A dormir Y nada más Espero que os haya Encantado Un besazo enorme a todos Y hasta el domingo que viene